Confundes a cualquiera, con tu cara nena buena, pero después de las doce, se revela y va dejando el miedo, la nota le eleva. Se prende, cuando existe mi buen fuego, está que prende, caliente. La nena inocente me salió valiente, buscando lo que quiere que la tienten más. Se prende, cuando existe mi buen fuego, está que prende, caliente. La nena inocente me salió valiente, buscando lo que quiere que la tienten más. Ahí donde la ves, ella es fuego, fuego que quema, tan candela que con los demás siempre le da el problema. No se deja, no, porque ella no es pendeja, no, si la cuca se prende el fuego. Se graba solita en la cama y mamba como rapa, caliente como lava y me embarra con la papa. Si vas a darle hay que darle con ganas, tiene cara y chamaquita pero es una veterana. Se enfermó, me pide que le haga el favor, que anda mal y quiere su cura, que conmigo se va la segura, porque nadie como yo la tortura. Se prende, cuando existe mi buen fuego, está que prende, caliente. La nena inocente me salió valiente, buscando lo que quiere que la tienten más. Se prende, cuando existe mi buen fuego, está que prende, caliente. La nena inocente me salió valiente, buscando lo que quiere que la tienten más. Después de las 12 no respeta los rangos, no le gustan los finos, ya le gustan los pagos, que le hagan posiciones y la amarren en la cama. Le encanta esa loquera, que jadiste a la saca, la pego en sus falditas, moñitos y espejuelos. Pero en sus gavetas los panties son de cuero, ella me cuca la pica en la vispero, y con mi miel le relleno el agujero. Hey, simpática, debajo de las sábanas elásticas, de la familia un top, top, number one fanática. Es rápida, no le gusta la plática, eso fue directo al cuarto, pa' meterte en la automática. Me pide que le haga el favor, que anda mal y quiere su cura, que conmigo se va la segura, porque nadie como yo la cualquiera. Con tu cara, nena buena, pero después de las 12 se revela, y va dejando el miedo, la nota le eleva. Se prende, cuando el sistema hago en fuego, está que prende, caliente. La nena inocente me salió valiente, buscando lo que quiere que la tienten más. Se prende, cuando el sistema hago en fuego, está que prende, caliente. La nena inocente me salió valiente, buscando lo que quiere que la tienten más. Yes. Zambalaque. En combinación con los míos, Carlitos Rossi, Benjo el Multi. Entiendo lo que te digo. On top of the world music, baby. La favorita de dulce. Y que más, Katani. Mikey Tones. Gabriel Down. El equipo gana del Barbie. Haciendo palo, tras fucking palo. Zambalaque. Woo. Zapataparipiri. Ja, ja, ja.